Es muy importante la firma de este acuerdo con el Instituto Nacional de Colonización porque muestra eso justamente la interinstitucionalidad y la colaboración que debe haber entre los organismos y las distintas instituciones del Estado. Todo esto se enmarca en el plan Uruguay 100% Eléctrico que venimos desarrollando y que desde el gobierno se viene impulsando para que al final de esta administración el 100% de las personas de Uruguay tengan acceso a la energía eléctrica, ya sea por la extensión de las redes tradicionales o por la instalación de los kits fotovoltaicos. El monto son unos 9 millones de dólares que se destinará en 3 años para obras de electrificación rural para finalizar lo que es la instalación y la conexión de 230 colonos en esta etapa inicial. Colonización pone el presupuesto y también el inventario de dónde están esos colonos y la situación de cada uno de ellos y UTE pone todo lo que hace a la ingeniería, al lanzamiento de las compras, el seguimiento de las obras para que efectivamente esos colonos queden conectados a la red eléctrica.